¿Quieres ser un youtuber y no sabes como serlo? Bueno, presta mucha atencion que te voy a enseñar como ser un youtuber con esta serie de pasos No garantizamos que tengas éxito Lo primero que tenes que tener en cuenta para ser un youtuber Es estar bien al pedo Porque si eres una persona ocupada No podes serlo Buscate algún dispositivo móvil como tu celular Alguna camerita digital GoPro o lo que sea que filme Sin eso no podes hacer videos, ¿no? Ah, y no tenes que tener una cámara profesional para empezar Crea tu canal propio ingresando a youtube.com y segui los pasos Elige algún nombre artístico, algo que llame la atencion Y si no se te ocurre nada, pone tu nombre y apellido Y ya fue Decidite que tipo de video hacer Videoblogs hablando cualquier boludez en frente a la cámara Jugar videojuegos O lo que se te cante el orto Debes tener una pc Notebook, netbook o lo que sea Junto con un programa de edicion para poder editar los videos Si no sabes editar, busca tutoriales Porque nadie nace sabiendo, ¿no? Graba tu video Editalo y súbelo a la plataforma Sigue los pasos para hacerlo Se estratega en cuanto al uso del clickbait Si no sabes lo que es el clickbait Busca en google Publica tu video de mierda Y sentate a esperar Sigue esperando como un boludo Si tu video no tuvo éxito No desesperes Puedes hacer colaboración con otros youtubers de tu nivel Y así robar más suscriptores Si el paso anterior no te sirvió Paga publicidad en tus videos Aunque si tu video es una garcha Por más que pagues 10 mil dólares Tu video no tendrá visitas Paso número 12 Y último paso Si guías hasta esta instancia Y ves que ni siquiera tu perro vio tus videos Perdóname que te di amigo Pero no servís para esto Agarrá una pala Mététela en el orto Y andate a la concha de tu hermana Fin Aunque pensándolo bien Si tenés cara de nena Te haces de lindo en cámara Y sonreís como un boludo No tenés que hacer nada Porque las visitas Y las quinceañeras calentonas Te lloverán igual ¡Suscríbete al canal!